¿Tu celular lo pones a la tele? No, es un celular de alta gama. Wow, mira, estamos a un paso del cielo, más arriba del infierno. Colchón de nube, ¿no? Estamos con el avión, por si acaso. Si no, que nuestro avión es de cuatro ruedas. Ahí. 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 Gracias por ver el video.